Llega 13TV y con ella la ilusión por recuperar el buen gusto por la tele. Una forma distinta de ver la televisión con una programación que cree en los valores. Una televisión que cree en los que creen. Este es nuestro credo. Porque creemos en la Iglesia Católica, todos los días emitiremos en directo la Santa Misa y el Ángelus. Porque creemos en el servicio a nuestra audiencia, te ofreceremos todos los días los decanos. 60 minutos con información de salud y temas asistenciales. Presentado por Esteban Pérez Almeida. Estamos todos de enhorabuena, de todos los que tenemos más de 45 años. Ya tenemos nuestra televisión y nuestra calidad de vida. Y por ustedes, por ustedes van a apostar los decanos. Calidad de vida para todos. Porque creemos que te mereces el mejor entretenimiento, te obsequiaremos con las telenovelas de más éxito emitidas en nuestra televisión. Y series de estreno que te sorprenderán. Porque creemos que el saber no ocupa lugar, disfrutarás con los mejores documentales y la forma más divertida de cocinar. Porque creemos en la pluralidad. En la información. Y queremos que estés bien informado. Todos los días, a las 2 y a las 8, llegarán nuestros informativos 13 noticias. Porque creemos que en algún momento de tu vida, cualquier tiempo pasado fue mejor, para ti, con mucho gusto, la hora de la nostalgia. Con las mejores series y películas de las últimas décadas. Porque creemos en las personas. No te pierdas, cuéntanos tu historia. Relatos con protagonistas que han dado sentido a su vida y han demostrado un gran valor. De la mano de Ana Orue. A mí me gustan las historias. Queremos conocer tu historia. Porque creemos en tu opinión. Te presentamos en las noches de lunes a jueves, de hoy a mañana. Un show informativo diferente. Y porque creemos que aún se puede profundizar más en la información. El viernes, una edición especial de hoy a mañana. Porque creemos en las estrellas de nuestro cine, José Luis Uribarri nos hará el mejor recorrido por las películas más brillantes del cine español. La verdad es que a mí me encanta el cine. Porque creemos que te mereces el doble, doble sesión de cine todos los días a partir de las 3 de la tarde. Y Butaca 13, los fines de semana, con los mejores estrenos de la mano de Juana Samanes. Y porque simplemente creemos, participarás desde tu casa en los más importantes eventos religiosos que se celebren en todo el mundo. 3ETV Creemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!